en augusto este salón de plenos lleno de gente y habiendo aquí tanto aficionado y entendido Taurino no se me ocurrirá a mí hablar de toros porque no es lo mío. Pero sí que quiero decir que para el Ayuntamiento y para la ciudad es una buena noticia que hoy estemos aquí en este salón de plenos. Yo sé que había cierta inquietud en el ambiente porque se acercaba la feria del Ángel y no teníamos la plaza de toros adjudicada. Yo tengo que decir brevemente que desde el principio, en cuanto supimos, el Ayuntamiento tenía que hacer una nueva contratación desde la Concejalía de Plaza de Toros, en este caso Jesús Fuertes y también con fiestas. Javier Domingo, bueno pues se trabajó el pliego. El pliego estaba pero con casualidades de la vida, entramos con una nueva ley de contratos, esto se va demorando y después hemos tenido una serie de vicisitudes donde una de las empresas que se presenta no recoge si queda documentación, otra tiene dificultades. ¿Y por qué cuento todo esto? Bueno pues porque yo creo que a mí lo que me corresponde en este momento es dar las gracias a una empresa que es de Teruel, que se presenta al concurso porque quiere gestionar la plaza de toros de Teruel. Pero que además cuando el Ayuntamiento le dice que es la adjudicatoria inmediatamente se pone a trabajar de la mano del Ayuntamiento para presentar toda la documentación en el plazo más breve posible y hacer que hoy esta presentación sea una realidad y también a montar la feria que hoy presentamos. Por tanto, mi más sincero agradecimiento a la empresa que como digo además es un orgullo que sea de Teruel porque ha demostrado una profesionalidad fuera de toda duda porque ha demostrado también un interés y una creencia por la ciudad y por esta fiesta y por tanto hoy gracias a su profesionalidad y como digo gracias a haber respondido a la llamada del Ayuntamiento podemos estar aquí para presentar los carteles de que se regraba aquí ya del Ángel 2018. Por tanto, por mi parte nada más y que le voy a pasar la palabra al concejal de Plaza de Toros para que también de alguna forma diga lo que considera oportuno. Pero yo insisto, muchas gracias porque es un orgullo para Teruel tener empresarios que respondan y que estén aquí a Pidecañón y no me cabe ninguna duda de que será una magnífica feria y también que todos responderemos. Muchas gracias. Gracias a la alcaldesa. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya decía, yo sé que había cierta actitud en el mundo tablino, en el mundo aquí en Teruel por el tema de la feria porque al final se ha ido retrasando todo y la verdad es que la aprobación la teníamos aquí en el Ayuntamiento. Sí que hemos intentado que sea lo más rápido posible, pero bueno, los pozos de la administración muchas veces son los que son y nos vemos a veces un poco perjudicados. Pero bueno, al final, después de todo, llegó la hora de llamar a David, de llamar a la empresa de Torotel para decirles que eran los que podían organizar la feria y nos adjudicar a la plaza de Toros a ellos. Yo a David no lo conocía, la verdad es que no lo conocía, tu padre sí, pues por una persona de Torotel toda la vida, pero yo a David no lo conocía y sí que os tengo que decir que en el primer momento que nos sentamos ahí en esa sala a hablar de la feria, del primer día ya tuve la impresión y tuve la sensación de que iban a organizar la feria y que querían trabajar por Teruel y quedarse a la plaza de Toros de Teruel. No me quedó la menor duda, pero en el primer momento, sin conocerlo, la verdad es que, como has sido muy clara, he traído tus notas todo apuntado el primer día y esto y tal igual y que no se me olvide esto y tal, la verdad es que ha sido un placer trabajar con él, lo digo. Vuelvo a decir, no lo conocía y ahora hay de ahí, la amistad pues ha sido muy estrecha y nos estamos ya paseando pues cada dos por tres para que todo salga bien, ¿no? Que es el fin de la fiesta. O sea, yo como concejal de hablar de Toros, ¿sabéis que tengo ahí? Tengo un amor especial hacia esta plaza de Toros, yo desde un pequeñito pues he sido aficionado, he ido a la plaza, he siempre estado ahí, me gustan los toros, yo lo digo, porque para hacer los toros ayer, pero no, es que no me gustan los toros, es que los toros a mí me gustan, lo he dicho a todos los hitos donde voy y soy aficionado, pues bueno, yo creo que hay criterios y opiniones para todo el mundo y cada cual pues tiene que intentar un poco ser responsable con lo que creen, ¿no? Y yo sigo en la plaza creando en los toros en Terrell, en el Toro de Lidia y de ahí que la sintonía, como digo, con David y su familia que están aquí ha sido el primer momento pues muy agradable. A partir de ahí se pusiera a trabajar, me dijo dame 48 horas, en 48 horas yo os digo algo y en 48 horas efectivamente nos unimos y ya tenía prácticamente cerrados los carteles que ahora mismo os va a presentar y en ese sentido pues agradecérselo. También quiero manifestar y quiero hacer un llamamiento a la gente Terrell, a ver, tenemos una plaza que tiene una historia muy grande, esta plaza ha pasado de todo, por desgracia, también lo digo, hace unos años tuvimos un fallecimiento y fuimos noticia nacional, que yo creo que ha sido el momento más duro que ha salido en esta plaza, pues bueno, que tengamos noticias de lo bueno y de lo malo. Yo creo que es una plaza con la suficiente categoría y el suficiente ambiente taurino para que seamos un poco referente, ¿no? Y si no le diría a la gente tener pues un apoyo muy especial, más este año que hemos tenido problemas, que la gente al final, con los precios, ya lo veréis, que son precios más o menos módicos, que tampoco son muy caros con las ofertas que hacen para que todo el mundo pueda acudir, sin que sea un gasto muy elevado, pues que la gente acude a la plaza. Yo siempre lo digo y en todo el foro donde voy, pues al mismo, porque hay una oficina muy grande de actor 20-20. Muchas veces hay actor de cuerda, que hay que mantenerlo, actor de fuego, etc. Pero actor de envidia, yo quiero que la gente joven vaya a la plaza, porque a veces hay gente muy mayor y gente de 25-30 años en el menos. Y yo creo que con la feria que han preparado David y su empresa, yo creo que lo conseguiremos. Por eso yo creo que aún ya me ha invitado a la gente a que vaya a la plaza, de verdad, que es una cosa que se trae en mente, de que tenemos un modelo ahí muy bonito y que tenemos que apoyarlo entre todos. Y yo sé que a veces hay algunas cosas bien, una corrida saldrá mejor, otra peor, habrá una grande que suele guste más, unos de los menos, pero bueno, al final tenemos que tener una feria. La feria en Teruel tiene muchísimos años y no la podemos perder. Y por eso yo pido el ánimo y la comprensión para que la gente vaya a la plaza y apoyo sobre todo a la empresa, que es de Teruel, además 100% de Teruel, que ellos han apostado por la plaza. Van apostar un dinero muy importante y esperemos que al final les hagan bien las cuentas y gane dinero y a la vez nos ofrezcan unos festejos de acorde a la plaza y a la calidad y categoría que tiene esta plaza. Bueno, no se enrolla más, simplemente deciros que muchísimas gracias por acudir. David, te lo hemos dicho 20 veces, muchísimas gracias por haber dado el paso de quedar en la plaza y ya sabes que todo lo que podamos ayudarte lo intentaremos y animaros a que todos salga bien. Y pediría a toda la afición que manita a todo el mundo, a todo el mundo que vaya a la plaza de verdad. Que yo creo que es muy bonito que tanto el viernes como el sábado veamos a los toros y luego no nos queda tiempo para irnos por la acción que queramos, pero de luego yo creo que esto no se pierda y que estemos todos ahí. Sin más, muchísimas gracias. Yo creo que la gente está esperando más, a ver qué me vas a contar tú y nada más. Muchísimas gracias. Buenas tardes en primer lugar y agradecer a todos la presentación. A partir de ahora nosotros que estamos aquí formamos parte de un equipo y en un equipo tiene que haber sinceridad y confianza. Entonces, cuando hablamos con el ayuntamiento para quedarnos en la plaza de toros, una de las cosas que le dijimos es que tal como me dijo, ahí tengo a mis amigos que son todos del Coro de la Salle, un profesor de historia me dijo que un pueblo que no cuida su pasado no tiene buen presente. Entonces, sé que de manera involuntaria o sin querer han podido suceder estas cosas. Pero solamente si aprendemos de ellas, si no las volvemos a cometer, independientemente de que seamos nosotros los que estemos aquí y que hayamos intentado hacer lo que luego demostremos o no, porque si no lo demostramos no sirve de nada, estando toda esta gente testigo, y sean ustedes los responsables públicos o sean otros, tenemos que entendernos de que tenemos que hacer cosas para mejorar la toromagia en Teruel y para que estas situaciones en una ciudad que tiene como señal de identidad el toro no vuelvan a ocurrir. Entonces, para mí, ahora que está aquí la gente y que está la ciudadanía y el pueblo y los representantes políticos sin que esto sirva como una reprimenda, y mucho menos, que aprendamos para que en otra ocasión, vuelvo a repetir, independientemente de que seamos nosotros u otras personas, la gente pueda venir a Teruel a invertir y a dar calidad a todos los ciudadanos que vayan a la plaza de toros. Eso es lo que quiero decir en primer lugar y creo que quede constancia para que, si no soy yo, cualquiera de los que están aquí, pues recuerden eso y peleen por eso, porque hace falta aficionados que den la cara, que peleen y que sean exigentes. Eso para mí es muy importante, eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros no hemos hecho esto solos. Hemos contado con la ayuda de mucha gente. Y no me voy a acordar de todos, pero lo más importante, ya que yo soy un bien nacido, es ser agradecido. No me quiero emocionar, voy a intentar aguantar. Entonces, aquí delante nuestro hay un pedazo profesional que sabe transmitir emociones y sensaciones que poca gente sabe hacer. Y que se ha fijado en nosotros para intentar plasmar algo que nosotros sentimos y que ustedes van a poder comprobar en los vídeos o en las cosas que hacen. ¿Vale? Ahora sí que os aseguro que no puedo aguantarlo. Yo intento no hacerlo, pero no puedo. Aquí al lado de mí hay dos personas, junto con mi madre y mi hermana, que cuando les propuse que había una puerta abierta para poder acceder aquí, en ningún momento se arrugaron, incluso cuando se siguen levantando a esas tres de la mañana todos los días, y dijeron que había que dar la calidad que siempre hemos defendido, que había que luchar. Incluso que ha habido gente cuando la concejalía nos dijo, David, haced lo que podáis y no os preocupéis. Y mi hermano, mi padre, mi madre, mi hermana, cuando estábamos reunidos dijimos, nosotros no podemos hacer algo por hacer, tenemos que intentar hacer lo máximo. Y lo hemos intentado y así lo podemos demostrar. Evidentemente, por la tremura del tiempo y por otras circunstancias, no hemos podido llegar al nivel que hemos querido. Pero no obstante, estamos muy satisfechos con lo que traemos. Y ahora ya es cuando yo le quiero transmitir al público que ha venido aquí que nosotros teníamos como objetivos cambiar determinados principios y valores. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, ni la queremos tener tampoco, pero tenemos una manera y una visión de entender las cosas. Vamos a intentar cambiarlo. Y para ello necesitamos que la afición, o sea, somos el primer eslabón de la cadena para intentar hacer un cambio. Y a partir de ahí, marketing, aficionados, equipos gubernativos, veterinarios, aficionados, todos ustedes son los que nos tienen que ayudar a que consigamos que nuestra ciudad poco a poco vaya sumando y vaya ganando enteros para que tenga el reconocimiento que debe tener en el Orbe Taurino Nacional. Y nosotros vamos a intentar luchar por ello y lo vamos a demostrar. Evidentemente, nosotros nos podemos equivocar. Hemos venido aquí voluntariamente y si no somos capaces de estar a la altura, lo importante no es quien haga esto, sino que Teruel vaya ganando enteros y vaya sumando nuevos aficionados y ganando en calidad. Si no somos nosotros, cumpliremos nuestras obligaciones y nos apartaremos. Porque vuelvo a recordar que no es lo importante quien haga esto, sino que entre todos consigamos mejorar lo que es de todos, que es la plaza de los compañeros de Durer y la calidad de sus festejos. Gracias. 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 Nada que tiene en cuenta el esfuerzo y la capacidad que mujeres con esta valentía y este valor derrochan e intentan parar ese camino. La corrida de Pasana, que es una ganadería de Ingastemurube, que es el que mejor se utiliza para este tipo de eventos. Y esperemos que sea de su grado. Vale. El martes día 3, como cuando éramos pequeños, nos íbamos debajo de los camiones del embarcadero a ver cómo desencajonaban los coros y las vaquillas de José María Millas y de tantos muchos ganaderos que hemos visto, o de ganaderos de Reses de Libia, no tanto de corro. Por ejemplo, siempre nuestro padre y nuestra madre nos llevaban al desencajonamiento porque era muy espectacular. El desencajonamiento tiene un grave riesgo, ¿no? Pero es un lugar donde el pueblo tiene la oportunidad de ver el producto que luego va a comprar. Y para nosotros es muy importante que la gente, y más este año que estamos interesados en subir la nota del toro de Teruel, independientemente de lo que luego hagan, porque nunca les vamos a vender ni que les van a cortar las cuatro orejas ni nada. Podemos venderles lo que hemos intentado traer y lo que hemos intentado pagar para que respeten a nuestra ciudad. El día de la desencajonada vamos a desencajonar los coros y las torres. Es muy importante que ustedes ese día van a ver una de las mejores paradas de cabestros que hay en España y que pertenecerá a la ganadería de Don Germán Vidal. Solo por ver los cabestros merece la pena pagar la entrada. Evidentemente, nosotros somos de Teruel, aragoneses y españoles. También ciudadanos del mundo, evidentemente. Y no podíamos faltar a nuestro compromiso con uno de los festejos más identitarios que hay en Aragón y que es el concurso de recortadores. Mal llamado a veces concurso de recortadores de anillas. En el País Vasco, en la Comunidad Valenciana y en otros muchos sitios, parece que tengamos un complejo de inferioridad con otros territorios. Y no tiene por qué ser así. El concurso de recortadores es una de las cosas más tradicionales y más identitarias de Aragón. Y tenemos poco a poco que aprender a nombrarla y aprender también a defenderla. Como el festejo se compone de dos tipos de espectáculos y siempre previniendo que algún toro pudiera dar algún problema, nosotros no vamos a hacer un concurso de recortadores con doce parejas, pero sí con al menos ocho, como cuando éramos pequeños veíamos que se hacían. Para ello vamos a contar con una de las mejores ganaderías del territorio nacional, que es la ganadería de José Arreazú y hijos. El jueves día 5, y tal como se ha venido haciendo últimamente y de manera acertada, vamos a realizar el concurso de recorte libre, que es aquel tipo de concurso que lo exportamos de co-provincias como Valladolid, como Medina del Campo, y que realmente su nombre es el concurso de recorte libre. Si ustedes siguen un poco la paromaquia popular, en Valencia este año se utilizaron toros de Prieto de la Cal, y en Valencia no sé si de Torrealta o de Torreón. Pero sí que es verdad que echaron unas auténticas corridas de toros para estos valientes. Nosotros estamos muy cerca de esas localidades y hemos intentado apostar con una corrida de toros muy bien presentada y que esperemos que dé el juego esperado, y también con una calidad bastante importante para que los recortadores puedan lucirse. Evidentemente, eso luego podrá ser o no ser. Nosotros nunca vamos a vender eso, vamos a vender lo que hemos podido hacer. Porque tampoco nunca vendemos nada, ofrecemos lo que tenemos. Bueno, empezamos ya con las corridas de toros. Nosotros de pequeños siempre hemos tenido fotografías con las figuras del toreo. Nuestro padre y nuestra madre, al igual que nos llevaba al fútbol y nos hacía socios por colaborar, le hacía que nos gustaran mucho los toros. Y nunca nos obligó a que nos gustaran, pero nos llevaba, y nos fuimos aficionando. Y siempre tenemos fotos con figuras del toreo. Tenemos con Pakirri, con Damaso, con José María Nacionales, igual que muchos de ustedes, que tuvimos la suerte de poder hacernos fotos. Entonces, nosotros desde el primer momento sabíamos que Teruel se merecía apostar por las figuras del toreo. Y este cartel, ¿vale?, es un cartel igual no al que teníamos pensado, porque ahí están nuestras cartas de compromiso de lo que habíamos puesto, pero como se han venido a las circunstancias es un cartel que puede ser muy importante. Nadie va a descubrir lo que es el funding. Podrá gustar más, podrá gustar menos, pero es un matador de toros y lleva mucho tiempo de manera contrastada. Funcionando en el sector taurino, con los matices que cada uno le quiera poner, pero es un torero que puede atraer público. Sebastián Castilla y Álvaro Lorenzo son dos matadores de toros que en este año 2018 han salido a hombros por la plaza de toros, por la puerta grande de la plaza de toros de las ventas. Y aquí hay mucha gente que tiene mucho conocimiento. Pero yo no recuerdo, o no tengo ahora mismo el conocimiento, y si estoy equivocado me corrija, que en un cartel de la Feria del Ángel dos matadores de toros que han salido a hombros por la puerta grande de Madrid estén. Independientemente de lo que pensemos de cómo está Madrid ahora cómo está. Que no, nosotros no le vamos a vender algo diferente. Pero es lo que pensamos que podía ser del gusto de la aficionada. La corrida de toros es una corrida de toros que yo tengo las fotos y que la he visto y que viene por encima de lo que estamos acostumbrados. Porque es nuestro objetivo. La ganadería de Torre Alta es una ganadería joven y nueva, con procedencia a Torre Alta y esperemos que dé el jugo esperado. Lo mínimo que le hemos garantizado y que le hemos pedido es que tenga la presencia digna y acorde y que haga lo posible por intentar conseguir el objetivo que nosotros pretendemos. Que es que por lo menos el toro suba del listón. Independientemente de lo que luego puede hacer o no. Sábado día 6 de julio, a las 18 horas. Uno de los riesgos que tenía esta adjudicación o esta presentación era que como todos ustedes saben la selección española juega. Y yo soy español, yo creo que mi selección gane, evidentemente. Pero es verdad que nos tenemos que amoldar ciertas cosas, ¿no? El viernes por la tarde en la selección, ya no sé si juega primero o segundo, le puede tocar jugar a las 4 de la tarde. Entonces decidimos cambiar más o menos lo que hasta ahora había sido todo, entre dos circunstancias por esa. Y el sábado hemos adelantado la corretta a las 6 de la tarde, porque si nos das la acción, ojalá que vaya pasando cortes, jugaría a las 8 de la tarde. Entonces hemos consultado con mi familia, con mucha gente, lo hemos tomado esa decisión. Y las decisiones no son ni buenas ni malas, son decisiones. Esperemos acertar y que la gente lo pueda entender. Para mí, el cartel que viene ahora es una obsesión mía. Yo soy un enamorado, está mal que lo diga yo, soy subjetivo, yo no lo puedo decir. Ni como diré cuando cabe la feria si me ha gustado. No, nosotros no podemos decirlo. Es el público el que tiene que hacer esa crítica constructiva. Para que si no somos capaces, venga otra persona. Pero yo he luchado mucho porque un matador de toros, como Javier Cortés, que para mí es una de las nuevas verdades del toreo, está en Teruel. Fíjese que cuando estaba el otro día toreando la corrida de toros de... No recuerdo cuál era. La... No me acuerdo, la que fuera de Madrid. Tenía una parte de mí, un diablo mío, que me decía que no triunfe, que no triunfe. De manera un poco ingenua, ¿no? Porque si no se contrata, se complica toda su contratación. Y volvió a estar muy bien, pero Javier Cortés, para mí, es la verdad del toreo en la actualidad. Y para nosotros es un símbolo. Por eso queremos que esté en Teruel y que trate con el máximo respeto a nuestra ciudad y que haga lo que está haciendo en todas las plazas. Los plegos de condiciones tienen cosas que son buenas y otras que son malas. No digo que ésta sea mala, porque el torero que viene, el matador de toros que viene por delante, es un gran matador de toros. Como ustedes saben, el riego nos obligaba a poner en esta corrida de toros uno de los antiguos 15 primeros matadores de escalafón del 2017. Y viéndose las circunstancias para nosotros, Manuel Escribano, por sus características, casaba muy bien con los gustos que hay en nuestra ciudad. Y por último, nuestro padre un día nos dijo que no hicieramos el pan para que nos lo cogiera nuestro vecino. Que hicieramos el pan lo mejor posible para que nos lo cogiera el vecino y el que no fuera vecino. Pero que siempre tuviéramos en cuenta que hay gente que igual que tú quieres que se puedan acordar de ti en una situación, a ti te va a tocar alguna vez subir esa responsabilidad también. Sergio Blasco y Sester Sergio Cerezos no había estado nunca relacionado con nosotros empresarialmente. Pero por principios éticos y morales no podíamos no darle la oportunidad de torear en Teruel. Evidentemente, igual que le digo eso, le quiero que dé la máxima exigencia y que dé lo máximo de sí. Porque está en nuestra casa. Y porque sé que puede ser un buen matador de toros. Ojalá me equivoque y sea una figura del toreo. Pero teníamos la obligación moral de ponerlo y de apoyarlo. Evidentemente, si luego no funciona, tal y como lo he dicho hacia nosotros, si nosotros no funcionamos no tenemos que dar pena a nadie. Nos quitamos, nos apartamos y que otra persona se ponga al frente y nosotros detrás arrenar con ellos. Ahora empezamos con algo que nosotros públicamente hemos defendido muchísimas veces. La ganadería de la Torre de Toros del día 7 es una ganadería en la que yo personalmente confié en marzo cuando ya empecé a ver que aquí podía haber algo. Es una ganadería que viene bastante por encima de lo que es Teruel. Y que vuelvo a repetir, no sé qué juego de la. La ganadería de los Rayones es una ganadería salamanca bastante contrastada desde hace mucho tiempo. Y que parece que está retomando el vuelo que un día tuvo. Nosotros hemos confiado en ella y en su encastia, Atanasio y Lizardo, para aumentar un poco ese gurumen que buscamos y que, aunque son mansitos de salida y hacen esas cosas, ojalá rompa uno para delante y cualquiera de las tres personas que están aquí pueden hacer una faena a correr a lo que nosotros creemos que es una buena faena o a la que juzguen los determinados presidentes. No quiero acabar sin describir una circunstancia que para nosotros es muy importante. En nuestro proyecto, ¿vale?, había una intencionalidad de hacer hábito y de crear pedagogía. La pedagogía, corríjame si me equivoco, es la intención de hacer que las personas adquieran conocimientos. Y en Turul hay gente muy buena y muy aficionada. Y es evidente, la hay. Pero tenemos que seguir sembrando. Y para sembrar tenemos que intentar invertir. Si tú no riegas una planta, si no la cuidas, si no la riegas la semana siguiente y si no la vuelves a intentar seguir, la planta no va a crecer. Y nosotros, aunque evidentemente nos ha costado más, y por mi hermano, que es más cabezota que yo, evidentemente, dijo que aquí teníamos que traer a la mejor cuadra de picar que había en el momento en España. Le digo, la verdad, nos costaba más de la mitad que las otras. Pero en lo que hemos podido, hemos dado el cien por cien. Se lo dijimos. Y no sé si conocerán ustedes la cuadra de Laim Bonillol. Pero es una de las cuadras más espectaculares y con mejores caballos tomados que hay en la actualidad. Con el objetivo de que los públicos que vengan a la Plaza de Toros empiecen poco a poco a saber valorar todos los tercios de la lidia e intentar que puedan contarle un día a cualquiera de sus hijos o cualquier otra persona que han visto ahora casi un trozo de lejos a 30 metros y un picador tirar el palo y hacer esa suerte como Dios manda. Si eso lo consiguiéramos, les prometo que durante 50 o 60 años seguirá habiendo aficionados. No sé si lo vamos a conseguir, pero lo hemos intentado. Y para finalizar, tenemos que ser consecuentes con lo que hemos defendido muchas veces. Hace un momento he visto a Gaspar Lozano, que fue el concejal de Cestejos de hace un tiempo. Si ustedes vieran a veces que, con muchos otros aficionados que hay aquí o otra mucha gente, que le decíamos al ayuntamiento por favor, esta ganadería que la Asociación Taurina hemos luchado y hemos votado que queremos que venga, gastaros más dinero, haced lo que podáis. Si con el dinero público de otras personas nosotros hemos querido que para nuestra ciudad venga lo mejor, ¿cómo no vamos ahora con nuestro propio dinero a no traerlo? Seríamos unos hipócritas. Nuestro padre nos dijo que con tu dinero lo que quieras, nuestro padre y nuestra madre, repito, pero con el dinero público ni un céntimo te vale. Y eso es una premisa que mi hermano me ha enseñado. Porque ustedes me ven a mí, y ven, yo el más extravertido, pero ahí están esos dos y mi hermana y mi madre, que les da vergüenza venir a estos sitios. Entonces el día sábado por la noche y de entrada gratuita hemos decidido apostar por la ganadería de abritas, José Arnezu, que creemos que es la única, bueno, creemos no, es evidente, que es la única ganadería que durante tres años ha soportado a todos estos locos de aficionados que hagamos en Teruel, aguantando tres años consecutivos trayendo alrededor de 40 o 45 vacas buenas y dos toros embolados de escándalo, como aquel típico pegajoso que fue una de las mejores emboladas junto a la del típico orotelano de la ganadería de Ocha. Eso lo tenemos todos en la cabeza. Entonces, evidentemente, nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!